Hola a toda la comunidad coleccionista de figuras, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les doy la bienvenida a mi revisión número 77 Tomé la decisión de hacer la revisión a las figuras de Capitán América de Toy Biz que tienen el mismo molde y además pues dos de estas son como muy polémicas porque no terminan los coleccionistas de discutir sobre si son o no son, sobre las diferencias y demás bueno pues aquí les vamos a ver bueno de este lado podemos ver al Capitán América de la serie 8 de Marvel Legends Toy Biz es el Ultimate Captain America en la versión normal y la variante obviamente aquí podemos ver al Face Off de Capitán América en su versión normal y la versión variante que viene sin máscara bueno vamos a empezar la revisión de las figuras vamos a empezar con las que tienen mucha polémica tenemos a las de la serie 8 de Toy Biz bueno, ¿cuál es la polémica de estas? pues, en primer lugar, bueno, vamos a quitarles los escudos el escudo es, vean, es el mismo, viene con un resorte o con esta parte para que se lo pueda poner en la muñeca y quede más fijo ok, bueno, en primer lugar, pues la versión normal, por así decirlo, del Capitán América como pueden ver, su cara, su máscara, perdón, pues no tiene las alitas y es prácticamente una máscara de estilo como de, pues, donde puede sacar las orejas y no tiene ninguna hebilla en la variante tiene las alitas clásicas que luego estas alitas, en algunos colecciones cuando se cae la figura, sacudirla se pueden romper y se alcanza a ver aquí en el esculpido, como pueden ver, que tiene un cinturón en la mandíbula donde ajusta la máscara cosa que no tiene esta figura ahí está una de las diferencias bueno, la otra es que en sus dorsales el traje del Capitán América normal tiene aplicación en gris déjenme poner esta figura por acá tiene la aplicación en gris, como pueden ver en los dorsales y también en el pantalón tiene esta aplicación en gris ok mientras que el otro es completamente azul en los dorsales y la aplicación ok bueno por la parte de atrás, pues, las figuras igual son exactamente igual excepción por la máscara que se le alcanza a ver las alitas y el otro no trae la máscara de este Capitán América tiene en medio una costura y la del Capitán América normal no tiene ninguna costura como pueden ver ahí se ve la diferencia el cinturón es igual es más oscuro el cinturón del Capitán América normal y la variante lo trae un poquito más claro de ahí en fuera pues todo lo demás es prácticamente igual y bueno vayamos a ver pues la las articulaciones bueno esta figura mide poquito menos de los 15 centímetros es bastante musculoso este este Capitán América es lo que gustó mucho tiene esta articulación como de mariposa en los hombros giran 360 grados se pueden hacer un poco bueno prácticamente no se puede hacer un poco hacia arriba quizá es todo lo que puede hacerse el bíceps gira a los 360 grados tiene dos puntos de articulación en el codo su antebrazo gira y la muñeca se mueve hacia los lados tiene articulación en los dedos se pueden mover los dedos de manera individual y la otra mano los tiene todos pegados y se puede mover así su cabeza puede girar un poco hacia los lados y tiene un poquito de articulación hacia abajo hacia arriba casi no casi no el dorso vean hacia abajo y hacia arriba su cintura gira a los 360 grados se puede abrir de piernas pues si completamente puede mover el muslo 360 grados tiene dos puntos de articulación en la rodilla su pantorrilla no gira y sus pies tienen esta articulación que ven aquí vean hacia abajo y la elevación hasta arriba y la punta es una figura que el esculpido está muy bien la cara pues gustó mucho al a mi lo personal también me gusta mucho y bueno es una figura que no no puede faltar se cotizó mucho y bueno pues la razón es porque es una buena figura la variante pues también es una muy buena figura es un poco más difícil de conseguir porque acuérdense que las variantes normalmente salen en menor número y bueno son más escasas no por eso es bueno vamos a ponerlas por acá las dos y aquí están sus escudos bueno y ahora veamos pues las figuras del paquete face off es el mismo molde que las otras obviamente con el esculpido diferente en los guantes y en las botas pero fuera de eso es la misma figura incluso el cinturón aunque tiene la aplicación de pintura en diferentes tonos pues es el mismo vamos a quitarle el escudo a este capitán para hacer la revisión bueno diferencias bueno obviamente la máscara esta cara este capitán américa a mi si me preguntan este capitán américa face off de su traje clásico es para mi el mejor es el que más me gusta incluso más que los que ha sacado Hasbro últimamente bueno tiene la misma articulación que vieron en la otra igual tiene muy poquita articulación en la cabeza igual sus alitas si se te cae la figura de sacudirla o de donde la tienes en alto se te pueden romper hay que tener cuidado con manejarla vean los guantes tiene esta aplicación diferente en sus guantes y bueno también su pantorrilla no gira y vean la figura por atrás es el mismo molde ok y la figura variante es la misma el mismo molde tenemos aquí la cara de Steve Rogers pues bien lograda yo diría este buena suena el esculpido y bueno acá podemos ver este pues aquí como si se hubiera quitado la máscara tipo este gorra de sudadera y la ponla hasta allá atrás y aquí está tiene articulación en los dedos de manera individual y en esta mano abre y cierra sin sin ninguna nada más tiene articulación perdón tiene articulación también en el dedo índice en el pequeño perdón tiene articulación en los cinco dedos igual que igual que las que las otras es el mismo molde ok pues bueno eso era lo que yo les quería enseñar bueno la figura bien erguida también mide prácticamente poquito menos de 15 centímetros están en el pues en la escala de Marvel Legends bueno las las cuatro figuras son geniales y bueno pues eso era lo que yo les quería enseñar como siempre les doy las gracias por ver mis videos no olviden suscribirse y hacer comentarios que es lo que más me gusta contestarlos y leerlos porque así nos conocemos más y compartimos lo que es esta pasión por coleccionar bueno pues les mando las mejores las vibras y como siempre muy felices colecciones gracias gracias